Las elecciones de 2019 representaron un cambio en la manera en la que comunican sus mensajes los políticos. En Uruguay nunca habíamos tenido un presidente con Twitter y a partir de este ciclo electoral, si hay una cosa que sabíamos cuando empezó es que el próximo presidente iba a tener una cuenta de Twitter. Twitter tenía muchas cualidades que hacían muy interesante el análisis de sus contenidos. Primero, que se pueden descargar gratuitamente todo lo que se genera en la red. Segundo, la cantidad de información que se genera ahí. Y tercero, las nuevas herramientas de la tecnología que hoy en día nos permiten procesar y analizar esta inmensa cantidad de datos que hace unos años era prácticamente imposible. Uno de los ejemplos es lo del análisis del sentimiento, que es una herramienta que surge en el área del marketing digital y que ahora en otros países y nosotros también acá la llevamos como al análisis de lo político. ¿Qué dicen los políticos y qué dice la gente sobre los políticos cuando hablan en Twitter? Esta herramienta lo que permite hacer a través de diccionarios de palabras es identificar palabras positivas y negativas y a partir de eso poder darle un tono al tweet. A lo largo del proceso tuvimos dos estrategias para bajar datos. Una fue descargar todos los tweets que mencionaban a las cuentas de los candidatos y la otra fue descargar sobre diferentes temas. Algunos temas que descargamos fueron, por ejemplo, el tema de los debates, la discusión que hubo alrededor de la reforma propuesta por la arañada, o sea, bajamos los hashtags que estaban a favor y los que estaban en contra. Sumadas las dos estrategias, al fin de cuentas, descargamos alrededor de 3 millones de tweets, lo cual es una cantidad bastante grande de información producida en una red social tan específica como es Twitter, que a su vez tiene una cantidad bastante pequeña de usuarios, o sea, es alrededor del 16% de la población uruguaya que cuenta con esta red. Cuando vimos toda la información que teníamos, todo el conocimiento que habíamos generado, los análisis innovadores que habíamos hecho, pensamos que estaba bueno plasmarlo y compartirlo también de alguna manera. Entonces, ahí se nos ocurrió la idea de escribir un libro que está adaptado a un lenguaje para que cualquiera lo pueda leer y entender, que nos ayuda a todos a entender un poco cómo influye Twitter en nuestra vida política y social. El libro se llama Twitterquía, la política de las redes en Uruguay y a partir de diciembre ya va a estar disponible en todas las librerías.